Al terminar la primera reunión de transición de los rubros de economía y trabajo, el encargado del equipo representante del gobernador electo Samuel García, Iván Rivas, calificó como productiva la sesión, señalando que las autoridades salientes fueron muy claras y concisas con la información proporcionada. En general las dudas fueron resueltas, fueron como te digo muy amables y muy abiertos, se habló inclusive de temas de números, se habló de proyectos pendientes y nos dijeron ellos que hay algunas inversiones que están por venir, algunos proyectos que están en el proceso y cosas que tenemos que hacer. Es precisamente en los programas que quedarán pendientes de llevar a cabo por el actual sexenio, en los que pondrán más atención para analizarlos a fondo en los próximos días, indicó el exdirector de Coparmex. Hay unos proyectos de apoyo a pymes, hay unos proyectos de unas inversiones que están pendientes, hay una cuestión de la reforma laboral que está todavía pendiente que es para mayo del 2022, entonces son varios temas que están pendientes y que eso es lo que enfocaríamos. Por su parte, durante la reunión el secretario de Economía y Trabajo, Roberto Rusildi, destacó que como resultado de diversas acciones, en el último año se generaron en la entidad 105 mil empleos pese a la pandemia, mientras que el promedio anual suele estar entre 45 y 60 mil. En cuanto a la creación de guarderías para empleadas de parques industriales, dijo que aún se tiene un camino por recorrer para hacerlo realidad. Hay ahí un reto importante en cómo tener a un costo razonable estas guarderías con los parques. Afiliadas al IMSS, en este momento se ven muy, muy complicados. Otros temas tratados en esta sesión de inicio fueron la inversión extranjera, los programas de emprendimiento para la mujer y los trabajos realizados en materia de energía. Con imágenes de Santiago Espinoza, Cintia Lizondo, Noticias 28.